Debo admitir ya que creía saber cómo eras, pero parece que eres un hombre difícil de predecir. No soy honesto. Y de un hombre que no es honesto, solo se puede esperar que no sea honesto. Honestamente, es con los honestos con los que hay que tener cuidado. Porque nunca se puede prever cuando harán algo extraordinariamente absurdo. Estás en los confines del fin del mundo. Aquí puede haber monstruos.